Y vuelve El uruguayo Gregorio Pérez Hasta hoy Fue entrenador de universitario Deportes Así que vamos a hablar sobre Esta situación Del entrenador uruguayo ¿Quién vendrá a reemplazarlo? ¿Qué pasará con sus compatriotas? ¿Regresan o ya no regresan? Así que hay varias situaciones Para compartir el día de hoy A través del fanpage de Vezcales Vamos con el saludo de los compañeros ¿Cómo vamos Carlos Latorre? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Sandro Para Michael, un saludo para todos los amigos Que se enganchan a esta hora de la noche En el fanpage de Vezcales Que de verdad, cada día crece Cada día nos va mucho mejor A los amigos abonados Que también están atentos y pueden dar sus comentarios Y quiero decirles Que llegamos gracias a Urban Polos Urban Polos Es una marca de polos Elegante Así como usa nuestro amigo Sandro Así como tu polo Por ejemplo Alex Un polito Bastante elegante Camuflado O como la camisa de Michael Usa Urban Moda Es un polo urbano Elegantísimo Así que llegamos gracias a Urban Urban Club Urban Club Y también llegamos gracias al taller de conversiones a gas Roy Nilsack Taller de conversiones a gas Roy Nilsack Que ya está atendiendo desde las 8 de la mañana De manera normal Con todos los protocolos Y también llegamos gracias a Jim Excelen Y Ruffer Jim A propósito del amigo que le tenemos pendiente todavía el Jim Para mañana En Ahí en el Paradero del tren de Caja de Agua Ahí se lo vamos a entregar desde muy temprano Para que Para que Porque al de comer ya le entregamos Falta solo el de El que vive en Miraflores Está lejos Estamos en Estamos en otro corner nosotros Y por eso es que se nos hace un poco complicado Pero mañana Desde muy temprano le vamos a entregar ya a su Excelen Y Ruffer Jim Y también llegamos gracias a Lavandería Centuge Sandro Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Lavandería Centuge Una empresa al día Lavando para usted Fotoclown Y por supuesto Rappi Wash Sí Definitivamente la nota Del día La noticia del día Lo de Don Goyo Gregorio Pérez ¿No? Pero un coleguita No, no Un coleguita Decía Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Pero en Uruguay Julita Jesús de Nazaret Toco el balón Y también decirle que Pueyos a la Brasa El Fogón del Rey En modo delivery Pueden llamar Mañana también hay atención En el Fogón del Rey Al 01305 50 06 O el 945 283 275 Los mejores pollos A la Brasa En San Juan Del Urigancho Y postre La Tarneña Riquísimos ¿No? Marcando diferencia En calidad En gelatina En plan de Mazamorra Son otra cosa Los postres La Tarneña Michael Basque Buenas noches ¿Qué tal Alex? Carlito, Sandro A todos los amigos De Vez Cable Sports Muy buenas noches Mucha información Para el día de hoy Creo que en la tarde Ya renegó demasiado Así que hoy día Acabando el programa De las cinco Me fui a aplicar Mi inyección Para la presión Ya estoy más tranquilo Porque lo que ocurre Acá realmente Es terrible Y es preocupante Y el torneo Y se lo digo Desde ahorita El torneo Va a ser un desastre La Liga 1 Es un desastre Porque son las Ocho y cinco De la noche Al margen De lo universitario ¿Cómo es posible Que jugadores de Binacional Todavía no hay Un entendimiento Con la dirigencia El día lunes Pasan las pruebas Moleculares Supuestamente Yo no sé Cuando van a llegar A un acuerdo Y la verdad Que acá Esos que se apresuraban Y que decían Que el torneo Vuelva de una vez Que vuelve el torneo Ahora los quiero escuchar Pues ahora que salgan Y que digan Ahí están los apresurados Que querían Que vuelva rápido Y el fútbol Al gobierno Que pasó de fase 4 A fase 2 Y dijo Que rápido Vuelve el fútbol Que vuelva rápido Dios mío Y hoy Antes de pasar Porque tengo cosas Que decir Hoy me dolió la cabeza Al enterarme Primero lo de Gregorio Pérez Y segundo Y segundo hermano De escuchar ese descaro Que hizo Richard Swing Richard Swing Que descarado Que tipo tan descarado Nunca en mi vida He visto un tipo Tan descarado La verdad Que a mí me empezó A doler la cabeza Y dije Dios mío Mi país es tan bonito Tiene costa Tiene costa Sierra y selva Una de las mejores comidas Del mundo Pero tenemos un agente De M De M Nada más lo voy a decir Ahí lo dejo Me preocupa Michael Me preocupa Michael Porque Que se te baje la presión Tú eres joven No Imagínense Yo eso lo dejo Para Pasando Que ya está llegando A base 50 A base 5 Pero tú Tú Michael O sea que se te baje la presión Eres bastante joven Michael Pero bueno Tienes que cuidarte Tienes que cuidarte No va a ser que te dé un Se te pare el Bobby Cruz Y ahí sí Ya Carlos De verdad Ahí está el teléfono Ahí está el teléfono Vía WhatsApp 975 345 794 Escríbanos Su nombre completo Y De dónde nos llaman Nombre completo Y de dónde nos llaman Y se pueden llevar Polos Urban Club Moda Polos Urban Club Moda Dos polos Dos polos Dos polos Vamos a regular Así que Estén atentos Y escríbanos Nombre completo Y DNI No Nombre completo Y dónde nos llaman Númer completo Y de dónde nos llaman Y de dónde escriben De dónde están viendo De dónde Cuál es el distrito Su distrito Distrito Ubicación Ubicación Así que ahí está 975 345 794 Que le déjalo De oro Alex Alex Antes de que sigas Carlitos Esa frase que ha dicho Alex De ubicación 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 Mira Leo Sandro Ubicación Me hubiera gustado Estoy comiendo mi chocolatito Para que te estabilice la presión Porque también se te ha bajado seguro Este Me hubiera gustado que se quede Gregorio Pérez Es verdad Yo tenía la esperanza Tenía Esa confianza Que Gregorio Pérez Se iba a quedar en Universitario Deporte Yo no sé qué es lo que ha sucedido En las últimas horas Qué es lo que ha tenido que pasar Para que Gregorio Pérez Desista de venir A seguir Al mando del equipo ¿No? Desista De venir De volver a Universitario Deporte Ahora si ustedes preguntan Señores Si ustedes preguntan Hasta el día de ayer Nadie tenía De que Gregorio Pérez No iba a regresar Nadie Y hoy El hincha de la U El hincha de la U Está muy dolido Está muy molesto Con esta administración De Moreno Y con Y con todos los que están Al mando de Universitario Deporte Al margen de lo que está pasando Y con lo que ha pasado Con Gregorio Pérez En estos momentos El hincha de la U Está recontra Pero recontra molesto Está muy molesto Así que Creo que No se ha dado Pues un poco Al menos la esperanza Que yo tenía De que vuelva Uno Un buen técnico Que yo lo critiqué al inicio Por el tema de su edad Porque también No venía entrenando El señor Gregorio Pérez Pero después fue demostrando De que La calidad y la experiencia Siempre se impone Centurio Correcto ¿Qué dice usted respecto? ¿Cuál es su opinión? Sandro Centurio Sandro Ricardo ¿Cuál es su opinión? Por favor Bueno Yo le pregunto al colega ¿No? Que está Arriba Pero déjeme preguntar Al colega de arriba Usted Usted haga su opinión personal ¿Por qué Lo quiere encender? Está tranquilo El colega ¿Cómo que lo quiere encender? Simplemente Que termine de hablar Y yo respondo Porque tengo varias ahí No, no, no La situación Brutalite Ya hay que Al 50% No, no, no Perdón Por favor Pero acá Pero acá No estamos hablando Acá no estamos hablando De Brutalite Señor Usted tan temprano 8 y 10 Y ya está pensando En su cena Deje Deje trabajar Yo voy a dar mi comentario Pero quiero Opinión Opinión Con los gritos Pero bueno Voy a seguir Señor Este moderador Lo de No me sorprende Lo de Don Goyo Don Goyo Porque así le digo Don Goyo Con todo respeto Porque el primer momento Que llegó El señor Moreno A la administración Hacíamos programas Con el señor Valencia Y con el señor Michael Y está En los anales De Vez Cable Y en la videoteca Señor Cuidado Incertidumbre en la U Con la llegada De este señor Y mire Cómo el tiempo Me da la razón Porque se están peleando Los administradores Y definitivamente Moreno No quería Goyo A Gregorio Pérez En el equipo Y esta pandemia Ha sido La mejor excusa Para no Tenerlo En el equipo Es más Don Gregorio Se dio cuenta Del aburrimiento Que le venían dando Inclusive le mandaron Una Unos documentos Que tenía que firmar La familia Haciéndose responsable Si es que le pasaba algo Por favor Pero por favor Entonces La administración De la U No es impresentable Lo tengo que decir así Porque el señor Salió diciendo Este Suspensión perfecta ¿No? Luego agarró Y dijo No Y arregló con los jugadores No querían a Gregorio No querían a Gregorio Pero bueno Cortita nomás Para que hable el coleguita Uno lo va a escuchar señor Ese es mi comentario Ya No me sorprende Ahí está el coleguita Está bien A ver Lo primero Y estaba Silvio Valencia De testigo Y está en el esto Yo manifesté Porque el señor Sandro Lo dijo En el programa Estábamos los tres Todavía estaba Valencia Porque no se había ido exitosa Todavía se mantenía Valencia con nosotros Entran De manera prepotente De madrugada La administración Del señor Moreno Y votó a los Leguía Acá no defiendo Tampoco a los Leguía Porque ahorita voy a dar Mi descargo A esas dos administraciones Porque la verdad Le hacen un daño enorme A la U A ver Yo dije Sería un error Y lo dije Sería un error Que la administración De Moreno Según lo que diga Sandro Termine sacando A Gregorio Pérez Un Gregorio Pérez Que con poco tiempo De trabajo Ha avanzado Una ronda De Copa Libertadores Primer punto Segundo Ha iniciado bien El torneo Y yo le decía a Sandro ¿Cómo lo van a sacar En estos momentos? El técnico viene Con una racha De partidos importantes Y lo dije Para mí Para Michael Vázquez Ojo Y todavía Está grabado Y lo digo Espero no equivocarme Y el señor Moreno No creo que sea tan tonto Lo dije en su momento De poder sacar A un técnico Que viene con una racha Importante Y de complicar El solo a ese equipo Y está grabado Y está el señor Valencia De testigo Yo todos los comentarios Que he hecho Es para mí Para el señor Michael Vázquez Yo no he dicho De que Gregorio Pérez Porque ustedes Han hecho la pregunta Inclusive de semanas ¿Para usted qué opina? Para mí se queda Dije Porque es normal Porque yo dije No creo que el señor Moreno Sea tan No digo la palabra Pero empieza con I De sacar un técnico Hermano Que en el estadístico Le ha dado buenos logros A la U En poco tiempo Un técnico de jerarquía Y que desgraciadamente Ahora El señor Moreno Que para mí Es un incapaz Es un miserable Y ese señor Felimente En segunda semana De julio Que va a haber No, no, no En la segunda semana De julio Incapaz 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 Que había patinado Pero tampoco No es patinar Señor Porque usted No es patinar Porque lo que usted sabía Lo sabían varios No es patinar No es patinar Usted tampoco No es dueño de la razón Así que no se venga A levantar A decir Que yo lo dije Nada me sorprende Que varios tenían ese concepto Así que no venga A decir A usted Y no se venga Engolosinar Así que tampoco por eso Y déjeme terminar Que se acabó Déjeme terminar Que se acabó Déjelo terminar Déjeme terminar Señor Déjeme terminar Así es Lo segundo O lo tercero Perdón Porque ya he dado dos puntos Lo tercero Muy malo Lo que están haciendo Y ayer yo dije Para mí Ustedes hicieron la pregunta ¿Qué equipos van a salir campeón? O ¿Cuáles son tus equipos? Que tú lo ves Sácame universitario de esa lista Sácamelo de una besa Sácamelo a la U Para mí Así venga comiso Porque lo más seguro Es que venga el señor Comiso Ese argentino Que encima es malcriado Porque lo digo así Es malcriado con los hombres de prensa Es prepotente Y porque es amigo Del señor Moreno Desgraciadamente Lo más seguro es que venga Entonces Sácame a la U De esa lista De favoritos De que pueda ganar este año El título Ahí la gente Y el hincha Se da cuenta De quién le está haciendo Daño universitario Clarito se están dando cuenta Quién le hace daño universitario Señores Y no defiendo A los Leguía Porque esos señores También son otros Que se deben ir Porque le están haciendo mucho daño Y esos señores Le guía Y lo digo con nombre Y los digo así Dejen de estar llamando A los periodistas A llamar a los colegas A decir por favor Pues apoyo Apoyo Y qué hermano Le han hecho daño Váyanse Y no molesten Váyanse Y no molesten Listo Tuvieron su oportunidad No lo aprovecharon No lo aprovecharon Y listo Le están haciendo un daño Universitario Muy bien Ahí está Carlos A ver Carlos Va a decir algo Sí Pero Sandro A ver Solo un momentito Mira Yo En estos días Yo no Yo no Yo no te he escuchado Decir que tú Que tú decías Que cuidado Que Gregorio no viene Cuidado que Goyo Yo no Yo no te he escuchado Pero bueno Ahora ya que Goyo No viene Ya un poco que Como que te subes Al micro Y te vas En el tren De la felicidad Y dices que cuidado Que sí Empiezas a acusar A los colegas A mí no me parece Eso lo correcto No me parece No me parece lo correcto Porque en realidad Todos creíamos Todos creíamos Sí En realidad te digo Que todos creíamos Porque Porque Gregorio Pérez Ha estado haciendo Las cosas bien En Universitario de Pote Y no esperábamos Que esto suceda Esto se ha dado recién Ayer En horas de la tarde Noche Y nadie ha hablado De este tema Ayer no se ha hablado De este tema No se ha tocado Para nada Se ha tocado el tema Para nada En algún momento Se habló de la edad En algún momento Se habló de la edad Está bien Es que es algo normal Es algo normal Es algo normal Pero yo A Sandro No le escuché decir Pues sí Que cuidado Que Don Goyo No venga Que cuidado Y ahora Ahora sale a decir Sí Que yo lo dije Que primero No A mí no me parece Que te subas Al carro De la alegría Y te vayas muy feliz Ahí Siendo la bandera De que tú Descubriste un poco La pólvora Y que tú Estabas ya Más o menos Tenías la idea De que Gregorio Pérez No venía A mí no me parece Pero te lo digo Con todo respeto No para que te moleste Está bien No, no, no Me dices Una visura No, no, no A mí no me gustaría Que sea de tu parte Que tomes esa Para nada Mira Yo te voy a decir algo Y el público Que sigue polémica deportiva De repente No has visto los problemas De polémica Y es cierto Porque estás en otras labores En el canal Pero Michael sabe Y es testigo Y Bernal también Se sube al coche A decirte sí, sí, sí Una especie Soboneándote lo que dice Porque Porque no sabe No, no Es que Perdón Te habló Déjame hablar A mí no estás Me estás Pero Perdón Pero te estoy Te estoy argumentando El señor Carlos dice Que nunca lo he dicho Desde el primer día Y el señor Michael Es testigo Deja de estar buscando Esa página Y ponga atención El señor Michael Es testigo Desde hace muchísimo tiempo Le vengo diciendo Y el público Que sigue polémica deportiva Que Gregorio Pérez No es santo de devoción O mejor dicho La administración Moreno No quiere a Gregorio Pérez Y en su momento Lo hablamos Y lo voy a dejar Y hasta testigo Michael Le decía Pero usted solo No lo ha dicho Pero deja hablar Hay varios colegas Corre Pero deja hablar Pues señor Ya habló Ya patinó Deja hablar Yo no estoy diciendo No es patinar señor No es patinar No es patinar Bernal Deja hablar Deja hablar Le toca El señor Nunca la he escuchado Le recomiendo Que vea los programas Que están grabados Pero Estamos hablando De ahora Estamos hablando De 2020 Sando Estamos hablando ¿Tu posición cuál es? ¿A dónde quiere llegar? O sea Usted tiene que poder decir Mi posición Que mi posición Que debe ser La de muchos colegas No es No Es Que de que llegó La administración No lo quieren A Gregorio Pérez Y le dije Gregorio Pérez No va a continuar Nos enfrancamos En una pelea Hace dos meses Ante la pandemia Con el señor Michael Decía No ¿Cómo lo van a sacar? Si la U está bien No solamente conmigo Con Silvio Éramos dos más Claro Con Silvio Y Silvio Ustedes decían ¿Cómo lo van a sacar? Si está puntero Señor Esa administración No quiere a Gregorio Lo dije Está bien En su momento En una disputa Ahora En los últimos días De repente aquí En este programa En las 8 de la noche No lo he escuchado a Carlos Correcto Pero constantemente En los debates con Michael Le vengo diciendo Lo están aburriendo a Gregorio Lo están aburriendo a Don Goyo Pues yo le digo a Don Goyo Y Michael decía No Lo van a traer Que no lo quieren señor Pero bueno Bueno Si el señor Carlos No lo ha escuchado Yo tampoco voy a discutir Buscaron Buscaron Esa situación Lógico De la edad Lógico Para aburrirlo Y se agarraron de eso Y No puedes continuar Porque hay Hay declaraciones Este Por acá creo que vamos a Hay un maltrato Hay un maltrato Don Gregorio Hay un maltrato Obvio Definitivamente Que en eso coincidimos todos En eso coincidimos todos Hay un maltrato Y cuando te maltratan No puedes trabajar Tranquilo O sea no puedes trabajar Yo diría otra cosa Al margen de maltrato Acá hay un A ver En la tarde le dijo que Dije que Bueno Acá hay una burrada No dije yo Acá el universitario Se maneja de cualquier cosa Y dije acá La verdad que ya es Al margen de una falta De respeto Un técnico Michael ¿Qué te parece? Escuchando La palabra Es un minuto Yo creo que se ha referido Un minuto Vamos a escuchar Al técnico Buenas tardes muchachos Compañeros Este Les quiero manifestar A través de este audio Que Ya deben estar enterados De que lamentablemente Nosotros No los podemos seguir Acompañando Junto con Daniel Y Edgardo Se nos ha quedado Por el camino O se nos ha truncado Un sueño A nosotros Ustedes lo pueden culminar Lógicamente Este Y bueno En este momento Difícil Este Manifestarse Pero Quiero enviar Un abrazo grande De agradecimiento Por la amistad Por el respeto Por el profesionalismo Y todo Ese lapso Este Humano Que cuando estuvimos Entre todos Este Sintiendo lo mismo Les mando un abrazo grande En el transcurso De los días O Que pasen las horas Después de esto Este Nos vamos a comunicar Lógicamente Pero el deseo De lo mejor Que se lo merecen No me cabe la menor duda Que van a culminar Con ese objetivo Ese sueño Que le hemos Fuestado Es Por todas Las condiciones Que ustedes Reúnen En todos los ámbitos La verdad Que este No pensábamos Que íbamos Que íbamos a llegar A este fin Pero ante circunstancias Que realmente Este No se daban Para Para nosotros Retornar Este Bueno Se ha decidido De que nosotros Nos quedemos acá O no Puedamos Continuar Abrazo grande Bendiciones a todos Nuevamente Gracias Y nos Comunicaremos En el correr De los días Ahí están entonces Las palabras De Cortas palabras Emotivas Palabras De despedida De Este caballero Del Fútbol Como es el señor Este Gregorio Pérez Ahora Le han hecho Le han hecho un favor Carlos Para mí le han hecho un favor Es lo mejor Que le ha podido pasar A Gregorio Pérez Viendo Este Pensando en frío Porque con esa administración Que está en la U Mamita Querida Julita Que ya se van Ya se van Ojo Ya se van los morenos Ojo Lo digo desde ahora Ya se van los morenos Cuando haya El Este Va a haber Este Junta de acreedores Ahí lo van a sacar Ojo Ya con esto De Moreno Rebalzó Así que ese señor Tiene los días contados En universitario Y espero Y espero Que no vuelva Alegria Tampoco Que no vuelva Alegria Que cojan a otro No Pero es que Ale Pero Ale Ale Se va uno Regresa Sí Carlos Sandro Mira Y cuidado Con Urruti Cuidado con Alonso Cuidado con Dos Santos Cuidado con ellos Si han tenido Problemas de pagos Si los han estado Meciendo para pagarles Y esta administración Que ha tenido Pues este El desatino En algún momento De De llegar O de pretender Hacer una supresión Perfecta Como Combinándolos A que acepten Lo El trato que ellos Estaban Imponiendo Y ahora que ya no está Gregorio Pérez Que por ello Por él Por el técnico Es quien Ellos llegan Universitario Deportes Y acuérdense que Cerro Largo Cerro Largo ¿No es cierto? Que era El pase De Dos Santos Dijo que no Se le había terminado De cancelar Y que no se le había pagado Bueno Y que Moreno No sabía El trato que había hecho Con Leguía Que todos Empezaron a cuestionar Como un partido Por la noche crema Había costado tanto Y después Salieron a explicar Que era parte también Del contrato O de la De la carta pase ¿No? Del transfer De Dos Santos Que le debían 65 mil dólares Y de repente Ni vienen No sé Y ahora con esto Que ha dado la FIFA Que le da posibilidades De que ellos puedan Llegar a otro equipo Y lo podrían hacer Con tranquilidad ¿No? Sí Son jugadores Que han venido Justamente los ha traído Este Gregorio Pérez ¿No? Sí pero Yo No sé si en su país Podrán quedarse Porque desgraciadamente Acá el fútbol peruano Te paga más que en Uruguay Eso está claro No sé De repente Si hay otra oferta De otro lado Así como están las cosas Bueno Podría ser ¿No? Podría ser Podría ser Podría ser Ojo que Muchos dicen Sí pero tienen contrato Con López Está bien Tienen contrato Pueden llegar Finiquitan su contrato Y se van Y listo hermano Ellos están en libertad De escoger Lo que le ha pasado Manco Manco ha vinculado Igualito Y otro equipo Y otro equipo Del fútbol peruano Se puede hacer Esos servicios Cuidado Tranquilamente Ahí está Es un buen 9 Con esta posibilidad Claro Tranquilamente No sé Le están haciendo La campaña Para la selección Están haciéndole La campaña Para El tema Selección ¿No? Se acuerdan A Dos Santos No sé quién Había empezado Acá en el Perú Hermano Dios mío Se hace cada cosa Estaban con esa Y Dos Santos Recién ha llegado Y para nacionalizarse Son por lo menos Jugar 5 Dios mío Pero acá dicen Cada cosa Vamos a los comentarios No, pero todas esas partes Están muy mal Con alguna razón Lo hacen Con otra intención No, de verdad Hay gente Que maneja ese tipo De informaciones Con un fin Con un fin No es que Que sea por desatín O porque sean Sean medios No, claro Medios opas Sí, sí, sí Y todos ellos Siempre hay negocios De por medio Siempre hay negocios De por medio Porque no lo hacen Gratis tampoco La gente se está comunicando Están llamando Están ahí Escribiéndonos Al final damos Los dos ganadores Que se llevan Sus polos Un club Moda Ah, y ya vienen Los polos Para los conductores Ya vienen los polos Me ha dicho Mi amigo Petit Rojas Para los conductores Van a haber politos Muy bien Ahí Michael A ver A ver Dice Con tantos problemas Ese equipo Debería ser liquidado Responda Sean frontales No arruguen Dice Bueno Liquidado No sé si liquidado Universitario Pero la deuda Es impagable En un momento difícil Estos administradores Que han llegado Lamentablemente No han hecho nada Por el equipo Sino complicar todo Y es un No sé si liquidarlo No, pero Es un momento La verdad que Lo de la hoy Hermano ya El dictador Señor ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recapacite Dice Es que Sandro ha vuelto No estaba De repente Dice Lo han sacado a Sandro Me estaba acusando De que yo luego Bloqueaba al amigo Coney Gin Y Coney Gin No tengo nada que ver Con esa situación Señor No, no estaba bloqueado Puede entrar Puede entrar Puede entrar Coney Gin puede entrar Se ha resentido Creo Coney Gin Con lo que dijo ayer Alex No, no Coney Gin puedes entrar No, mira Michael Coney Gin sabe lo que ha hecho Por eso que él solito Se ha autocastigado Pero acá nadie Acá no bloqueamos a nadie Con eso Porque acá El problema es que No, pues si están hablando Estamos teniendo Aspiciadores Gente a mí Y a nosotros ¿Dónde van a bajar la llanta? ¿Qué pasa? No, no Los aspiciadores Después no van a dar premios No va a haber premios Para regalar Es lo peor Es lo peor Saludos para Roy Ronald Acá nadie Se ha bloqueado a nadie Acá no bloqueamos a nadie Como quizás en otros programas Acá Acá tranquilito Nomás puede ingresar Ya está Dice Ya está yendo a la haya Dice No, saludos para John Ismael Para Jose Cochoa Dice Señor Bernal Tiene 24 horas Para regresar al abonado Con y Gin Dice No, pues Emerson Mestanza Dice Con y Gin El pueblo está contigo Pero con y Gin Es uno de los fieles seguidores De polémica De vez que habla Acá nadie bloquea a nadie Puede volverle Tenemos un cariño enorme Claro Fernando Flores En bolsa de yute Dice Ahí va Ahí va Yo seguía Moreno Le guía Zunakin De Copi Zunak Los enemigos Los enemigos Son varios Claro Y dicen Amar a un equipo Dice Dice Quiero un saludo A ver Sandro Salúdelo Ya sabe quién es A su fan Número uno Ahora ha cambiado No Quiero un saludo El señor Michael Vázquez Digno de admirar Hoy arrasó Con la veracidad Que lo caracteriza Julita Como buen Darguador Hoy no sé qué pasa Con Sandro Centurión Bueno Si quiere ver Siga diciendo Acá hay que ser Frontales y claros Y explicar bien Saludos para ti hermanos Saludos para Yampier SP Saludos Centurión Internacional Agarra esa flor Bernal dice Todo se la han agarrado Con Bernal oía Lo que dijo ayer Pero no Saludos Saludos para Teo Saavedra Para Armando Lobón El fogote rey 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 En San Juan saludo Mañana vamos a estar En Bayobal Teito también está Donando unos pollitos Un amigo Del defensor lubricante Joel Perfecto También está donando Víveres Héctor de la Cruz De la Pastelería Milagro está donando Una planchita de huevos Para llevar a una Agrupación familiar Así que bueno Qué bueno Qué bueno que la gente Se ponga de pie Vamos a estar en Bayoba Vamos a estar en Bayoba Wilmer Guamán Núñez Desde Apurima Cotabamba Distrito de Guaquirá Saludos para el fútbol Unión Surimana Buenas noches Amigos de B. Cable Bueno Samir Toda la gente Que nos escribe Hay una Hay una información También Ya que estamos Con don Gregorio Y esto es importante En el fútbol Luis Alfonso Saludos Saludos para Luis Alfonso También que siempre nos ve Para Yago Bazán Para el mismo Coni Guinga Lo extrañamos Que no manda mensajes Coni Guinga No lo veo a Miguel Sambo Creo que alguien Le ha dicho Ya no comentes más No No lo veo a Miguel Sambo Miguel Sambo También ha comentado Hace un rato Sino que se ha ido a cenar Alguien le dijo Oye No me estés tirando Con el ceviche No me estés tirando Con el ceviche También es bravo También con sus comentarios Saludos a Pablito Peña Ese es otro Saludos para Pablito Peña Que ahora le encanta hacer ciclismo Le encanta hacer ciclismo Ahora el señor Adiós mío Michael Pero ojo Que el que escribe No es Pablito Es otro Lo están hackeando Le han querido un hackeando No es No es No, no Pero no es otro No es otro Es otra Lo tienen cuidadito Así Así Ahora ¿Llega comiso o no llega comiso? Para ustedes Señor Bernal Deje hablar Le he contado cuatro minutos Nos dice Jefferson Narváez ¿Llega comiso o no llega comiso? Mira Llega comiso Si llega comiso Está claro pues que lo cocinaron A don Gregorio Pérez ¿No? Señor Muy evidente El señor Moreno Muy evidente Señor El comiso va a llegar Eso está clarito Eso no le importa A ese Administrador no le importa La hinchada La trinchera No le importa nada Él está ahí Yo me debo Al acreedor A su plata Él se debe al dinero Al dinero Nada más Él no se debe ¿Tú crees que se debe a la hinchada? Él no se debe a la hinchada ¿Cómo es posible Que un equipo que está Medianamente bien En un torneo Que puede pelear un campeonato Y le digas al entrenador Hasta aquí O más río Nanay No A propósito de los uruguayos Importante lo que ha pasado en Uruguay ¿No? En este testeo del COVID-19 No hay No hay Contagiados Todos dieron negativos 320 En Uruguay En Uruguay En Uruguay Pues no Estoy hablando de Uruguay No En Uruguay No En general En la población Hay muy pocos contagiados En Uruguay Es una cifra mínima Lo que ocurre En ese país Esa es la diferencia Esa es la diferencia Es la diferencia De un país Instruido De un país Educado De un país Que lee De un país Que cuando tú Vas a cruzar La pista Si pisas la línea blanca El auto Se detiene automáticamente Y nadie está tocando Claxon Y nadie te está apurando Y nadie te está diciendo Avanza ¿No? No Automáticamente Y hay un respeto Por el peatón Hay un respeto Por la persona Hay un respeto Por la vida Esa es la diferencia Nada más No hay vuelta No hay vuelta Hay muy pocos Contagiados Lo mínimo Ahora Ahora En Uruguay También hay pobreza Como en toda Sudamérica Y hay hasta Más pobreza Y hay hasta Más pobreza Más pobreza Que en el Perú Ojo Bernal Carlos de la Torre También está en Uruguay Con Bernal Hemos pasado más tiempo En Uruguay Pero Sabes lo que tiene Lo que tiene O sea Respetuosos ¿No? Respetuosos Así es Son gente Respetuoso Sandro Siempre hemos dicho eso No es donde vivas Puedes vivir En un asentamiento humano Puedes vivir En un cerro Hermano Puedes vivir Si no como vivas Si no como vivas Siempre lo dices Siempre lo dices No Vivir limpiecito Está roto Locoso Bien cosidito Bien limpio Hermano Es de la forma Y eso no No te demora No te demora Mucho tiempo Carlos No te demora Mucho tiempo Eso está claro Pero sea Comiso fijo Comiso fijo Para ustedes Sí Sí Yo no tengo duda Partiendo Partiendo De un análisis Claro Tiene que traer Un técnico Que conozca El fútbol Peruano Por los tiempos Si quiere lograr Ser campeón Que para mí No va a ser Tiene que traer 60 años Ojo Cuando tiene que pasar Los 60 años Obvio 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 Entonces Comiso Se acomoda Todo ello Ya dirigió La U Conoce el fútbol Peruano Es menor De 50 años Me parece Comiso O tiene 52 Por ahí 50 y tantos No llega a 60 Comiso Y encima Es amigo Del señor Moreno Ya pues Qué más quieres Pues no Ya la respuesta Se da solo Pero Yo les hago la pregunta ¿Qué ocurre Si llega a Comiso? Y de acá dos semanas Porque No perdón La segunda semana De julio Que va a ser Esta reunión Que van a tener La junta de acreedores En universitario Para elegir Si sí o no El señor Moreno Que no va a seguir A mí me han dicho No va a seguir No va a seguir Así es claro Haga lo que haga ¿Qué pasaría Si lo trae a Comiso? Ya Comiso pasa las pruebas Y Segunda quincena de julio Lo sacan Lo tachan De una vez a Moreno Entra otra administración Y lo sacan a Comiso Porque es válido O sea Acá también tienen que analizar Todos esos temas Tiene su contrato Pero Comiso No hay problema Lo sacan Pero Tiene su guiete No obviamente Obviamente Pero se puede dar Esa posibilidad acá Claro ¿Dónde se va? Ahora Partiendo Para terminar Para terminar Siendo cortita Si ya Comiso Sería un gran error Pues hermano Ese Comiso Dirigiendo Este Ya pues O sea No le falto respeto Pero Silvio Valencia La haría mejor Como técnico hermano En vez de Comiso Que es un desastre Silvio Valencia Caramba No quiero tanto Marco Usted también va a exagerar No Claro Mira Yo pongo a la dupla Silvio Valencia Alex Bernal Y Freddy Cora Los tres que han estudiado Son promoción Ese triplete Lo hacen bien en la uva Lo hacen bien en la uva Copa Perú Fijo la uva En Copa Perú No creo No creo Copa Perú Pero bueno Ahora Promoción de Reiner Torres Es este Ale Bernal También Reiner Torres A propósito Freddy Cora Chequeas el whatsapp Chequeas el whatsapp Escucha Lo dice con Con toda la El peso Que le caracteriza Con esa voz Que Comiso Que perdón Que Moreno se va Cuidado No estoy muy seguro Que Moreno se va Que te han contado Acá puede pasar de todo Esa junta de acreedores Segunda de julio Si no lo quieren No lo quieren No lo quieren Con lo que ha hecho No lo quieren No lo quieren Con lo que ha hecho Señores Señor Moreno Lo que ha hecho Ha sido Dios mío No puedo decir la palabra Porque si no me vetan Así que mejor me tengo callado No digo la palabra exacta No digo No digo la palabra exacta Señor Bernal Señor Bernal Señor Carlos de la Torre Señor Michael Público Que nos escucha Que nos vea A esta hora ¿Tú crees que a la junta de acreedores Le interesa al equipo? A la junta de acreedores Le interesa a su billetito Por eso Por eso Por eso Por eso Igual que al señor Igual que al señor Igual que al señor Moreno Igual que al señor Moreno Que no le importa pisotear Una institución tan grande Y solamente le importa su plata Carlos de la Torre Carlos de la Torre Le interesa su billetito Sí o no Creo que estaba pensando en la trinche Su billetito Señor No le importa Acá A ninguno Su billetito Ni a Moreno Ni a Moreno Ni a Moreno Entonces Entonces El señor Michael Con una facilidad Pero espere que ocurra Pero espere que ocurra Michael Si les interesa ¿Tenía la U Ferrari cuánto tenía El sueldazo que tenía Ferrari? No pues Y yo siempre Y yo siempre Y yo siempre lo he dicho Y son descarados Todavía de hablar Y son descarados Porque hablan Y dicen Tenemos amor Por la institución Son conchudos hermanos Ya otras palabras No encuentro A mí me han contado Me han contado Que en las divisiones menores Jan Ferrari Había pedido apoyo A los Ex futbolistas De Universitario de Deportes Ya Ex futbolistas ¿Y qué hizo? ¿Y qué ha hecho? Jan Ferrari Ha traído Ha traído A ex compañeros Del Sporting Cristal A ex compañeros Del Sporting Cristal A las divisiones menores ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos Carlos? Estamos hablando De Hamilton Prado ¿Hamilton de San Laú? Estamos Sí Iban a entrar A trabajar A A las divisiones menores Pero dejando de lado Al Torito Araujo Dejando de lado A todo ese grupo Que lo habían apoyado A Jan Ferrari ¿No? Entonces Este Yo no sé Pues cómo Jan Ferrari Está manejando este tema Porque se supone Que si él Pide apoyo A un grupo Determinado Y después Cuando Tiene que estar O tiene que trabajar Con ese grupo Que lo ha apoyado Con ese equipo Que lo ha apoyado Y los deja de lado Y los deja de lado Y trae a otros O sea O sea Como que No hay No hay No hay coherencia No hay No es un tipo Digamos que se la juega Por su equipo No es un tipo solidario Y fácilmente No tiene credibilidad Creo que esa es la palabra No tiene credibilidad No tiene credibilidad Ahora Ahora El cuadro De universitario Por eso cuando a mí Se junta A mí me da miedo Digo Julita Esa junta Porque mira Cuando se Se forma un equipo De fútbol Con directivos Presidente Vicepresidente Tesorero Ellos no reciben Sueldo Los directivos De un club No reciben sueldo Los directivos Tiene Los directivos Ojo Los directivos Pero Pero eso Pero ellos contratan Perdón No un ratito Señor Michael Ellos contratan Su personal administrativo Personal administrativo Gerente deportivo Este Gerente de marketing Prensito Ellos si reciben Un sueldo Son personal administrativo Pero en el caso De la U Desde la administrativa Ahora hasta el último Tremendos sueldazos ¿Qué le va a importar El equipo? ¿Qué le va a importar? No ¿Qué le importa? Date cuenta Date cuenta ¿Qué le va a importar? Hermano Si todo lo que han hecho Los leíes Los morenos Lo que han hecho Es hundir peor a la U Hermano Que ellos cobran Normal De plata Solamente Carlos Para añadir Cuando es la conferencia De los señores Le guía Habían como 15 personas En la mesa ¿No? Gerente de tal cosa Gerente de tal cosa Gerente de tal cosa Gerente de tal cosa Y decían Se crean gerencia Se crean gerencia Claro Y el dinero El dinero sale del Estado El dinero sale del Estado El dinero no lo paga el club El dinero Cuando ingresó Rocío Chávez Eran 100 mil soles Este mensuales ¿No? Ahora yo no sé cuánto es De verdad Yo no sé cuánto es No sé si es Estamos hablando Hace 8 años Se le dan un dinero Y eso lo reparten Claro 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 Se le dan El Estado nacional Le dan un dinero Global Un dinero global Y estos señores Así es Por eso que ellos Así haya plata No haya plata Ellos están contentos Porque reciben su sueldo O sea No es que la U No es que lo saquen De los contratos O de lo que ingresó Está aquí No, no es así Y estos señores Nada que Por la pandemia La situación Ellos no ha sido Es otro bolito No ha habido Una reducción De sueldo Los que sepamos No se han seguido Cobrando De igual manera Sus suculentos Este Montos De sueldo ¿No? ¿Y qué nos dice? ¿Y qué decimos De multinacionales? ¿Empiezan los test El lunes O no empiezan Los test El lunes ¿No? Señor Señor Usted 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 está haciendo Usted está haciendo Cosquillas Pues señora De distancia Si no saben Los jugadores No saben Ni siquiera Dónde está El presidente Ese equipo No quiere No quiere No quiere jugar Este El torneo De la Conmebol También no saben Sin nada Ese equipo Este Los jugadores Que son los protagonistas Están recibiendo El contrato Como manco No saben Dónde van a entrenar La federación No saben De mandarle Las pruebas Moleculares Este El equipo No se sabe Dónde va a ser La pretemporada Esto Esto que le llamamos Nosotros pretemporada ¿No? Que es reinicio Los entrenadores No se sabe Nada Ya Reconseccionamiento Fija Ponle el nombre Que quieras Ya Vamos a poner Pretemporada Para que suene bonito Sabrosito Pretemporada Ya lo que tú quieras No se sabe No se sabe Nada Y definitivamente Hay equipos Como Alianza Universidad Que ya han previsto Su Su Trabajo A largo prazo Llegan La próxima semana Para Este Hacer su Su trabajo ¿No? Todos acuartelados El profesor Lavalle Me decía Que van a trabajar En Lambayeque Se quedan en Lambayeque Ayer hubo una reunión Con el presidente Y ahí está Hay una nueva junta Delectiva Estaba Estaba contento El profesor Lavalle Y Ojalá Que van a entrenar En el estadio De Lambayeque Todo el mes Que tengan De acondicionamiento físico Lo van a hacer En Lambayeque Eso es lo que me decía Hoy el profesor Lavalle Y le han pagado Hasta el mes de abril O sea, faltaría pagar El mes de mayo Y junio Que estamos A ver Compañero Y me he enterado De que Aldair Rodríguez Lo quiere el grado De Piura No, y lo quiere Cristal También Que lo está siguiendo No solamente el grado Michael Yo digo, ¿no? Yo pregunto Si esos clubes Que se quejan Que no tienen plata O sea, para contratar Si tienen plata Ahí entramos En contradicción Enviaron un documento A la federación Algo que después La FIFA Ya les ha dado La luz verde ¿No? Una adenda A lo que se A lo que es El reglamento Permitiéndole que jueguen Un futbolista Estén tres Equipos En una misma temporada Pero esas son las contradicciones Que entramos En el fútbol Pero ahora Hay equipos que dicen No tengo dinero No, como esa canción No tengo dinero ¿Quién la canta? A usted que le gusta ¿Quién la canta? Juan Cabriol Al señor Ahí está Juan Gabriel No tengo dinero Bueno, están así En esa situación No, yo sé que Carlos Sabe mucho ¿Por qué serás así? Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias, sí Gracias Escúchame Estos equipos A la final Le están pidiendo Por favor A la federación Que los apoye ¿No? Cuando lleguen a Lima La federación Va a tener que ponerse Este Una mano Al bolsillo derecho ¿No? Una mano al pecho Y la otra al bolsillo derecho Como decimos Mano al pecho Y la otra al bolsillo derecho Lo que usted no se pone Para ayudar A los equipos A los equipos De la Liga 1 ¿No? Ahora Bueno Ya no va a haber reserva Carlos Ya no va a haber reserva O sea La reserva no se va a jugar Por eso que piden Que les bajen los minutos Claro Y aparte Ese dinero Que invertía la federación En reserva En alojamiento Estadía Porque eso lo cubría La federación Por ahí puede colaborar Con los equipos ¿No? Los clubes Sí Pero ese dinero Era del proyecto Evolution De la Comebol Por eso que ellos Solventaban Ese El tema de la reserva ¿No? No Lo que pasa es Que ellos agarraban El dinero ahí Porque el proyecto No es para otro tipo De cosas Ellos agarraban De ahí De esa plata Pero en la federación Cuando me dicen Que no hay plata No sé No La federación Ahí tiene su guardado Tiene su guardado Ahora hay un dinero La asociación La asociación Sorprendió Con un millón Y medio Imagínate La federación Bueno La asociación En la próxima Asamblea presencial Van a tratar Ese tema No virtual Presencial Van a tratar El tema De ese millón De ese millón Y medio Que lo van A distribuir A todos Los clubes Este es un dinero Producto Del fondo De transporte Son 75 mil Soles Por equipo Sacando cálculos Sacando cálculos Vamos a ver Que de repente Le dicen Para ti te corresponde Esto Para ti esto Para ti no aportaste No sé La cosa es que Hay un millón Cómo se va A distribuir Eso lo van A definir En asamblea De asociados Ahí si no La asociación No dice Para ti Para ti no Ahí si es entre todos En la federación Si ellos mandan Dicen Esto se hace Y así es Bueno Alex ¿Qué te parece Si leemos los comentarios Mientras decimos Que llegamos Gracias A Ruffer Y Excel En gin Los mejores gin Están marcando la moda Aquí en San Juan En Perú Y en el mundo Ruffer Y Excel En gin También llegamos Gracias al taller De conversiones A la Roy Nil Sac Y también Llegamos Gracias a Polos Urban Club Polos Urban Club Moda Moda Que te distingue Imagínate Quisiera tener Un polito Del señor Alex Bernal Un polito Como Sepolito Telegante El que usa Centurión O un polito ¿No? Marcando la moda Ustedes siempre se visten bien A mí me gusta Porque ustedes siempre se visten bien Y estamos sorteando Dos politos Gracias a nuestro amigo Este Perty Rojas Pechi Rojas Polos Pechi Urban Pechi Urban Club Moda Y también Llegamos gracias A Gelatinas Lataneñas Así es Postre Lataneñas Marcando diferencia En calidad En gelatinas En flan En mazamorra Son riquísimos A los postre Ataneñas Y el fogón De rey Ahora en modo Delivery A los mejores Pollos a la brasa En San Juan Del Urigancho Y que decimos De Centuge Señor Centurión Si Antes De decir La Ataneña Me he hecho bien Porque me está creciendo Más un poco El cabello Tiene buena Más bien Mátate Te estás echando Te estás echando Encima La gelatina Señor ¿Por qué serás así? No No Mándate Tres potes Bernal Que ya se me acabó Soy Richard Singh No Clavito Clavito está matado No Prefiero Clavito Que Richard Singh A ver Señor Señor La bandería Centuge Una empresa Líder La mando para usted Rappi Wash En el anexo 8 De Gica Marca Y Fotocloud Lea los comentarios Señor Dictador Bernal Le han puesto Por favor Por favor Ahí Michael Vázquez Lea los comentarios Ahí van los comentarios Michael Vázquez Hablen de la posibilidad De que se juegue La Copa Perú En Lima Dice Este es Alberto Galindo ¿Verdad? Lo he escuchado al señor ¿Cuál era su chapa Del señor Malky Pepe Malky ¿Cómo le decían? Perro sucio Dock sucio En inglés hay que decirlo Perro sucio Pero Ese señor Habla Ese señor Ese señor Ese señor Que estaba involucrado Ese señor Que estaba involucrado En un acto de corrupción Dice que la Copa Perú Se puede jugar Es viable Claro Como está su esporanca Ya ahí Quiere llegar a primera Para seguir Metiéndose Todos los fajazos Dios mío Hermano Pero bueno La Copa Perú Carlos Calín Pero Pero Michael Michael Antes de los comentarios Ahí están los equipos Que están presionados Ahí están Ahí está Por eso Ahí está Por eso dije Ese señor Pepe Malky Tiene una conciencia Para hablar Para hablar 2026 2026 Ahí está 2026 Ahí está Ricardo Guevara Tacona Dice Coniguin Presente Pero Coniguin ¿Por qué no se ha conectado Hoy día Coniguin ¿Qué pasó? Coniguin Prémica deportiva Saludos para ti Boris Crisostom Un correo saludo Gracias por conectarte Siempre a esta hora De la noche Este es el jugador Del Dormund No Marco Dice Clavito Alcalde 2035 Dice Osito duerma bien Mire esas ojeras Saludos desde Dormund Dice Ahí está Luis Alfonso Señor Clavito Por usted Cambiaré mi domicilio A San Juan Del Urigancho Para votar Por usted Dice De la torre Con Antauro La alcaldía Dice No puede ¿Cómo lo trolean? ¿Cómo lo trolean Al Osito? Siga, siga, siga A ver Joseph Cochoa Saludos señores Espero mi ¿Qué dice mi distinción Como fan destacado? Gracias Joseph Cochoa También es otro De los que siempre Nos está acompañando La verdad que Hay que darle Reconocimientos Y premios A esa gente Que siempre está Con nosotros Ojo Hay varios ahí Así que a todos ellos Van a recibir su premio Van a recibir su premio Teodoro Yagire Saludos para la mesa Dice Ahí está Saludos para el señor Teodoro Yagire También muchas gracias También es otro De los que siempre Lo vemos conectado Para Yago Bazán Es otro De los que siempre También está Yago Bazán Está pidiendo vales A la lavandería Centurión Por favor Un vale Para Yago Bazán Candidatura de San Juan De Lurigancho Próxima provincia Constitucional del Perú Ahí está Hay una pregunta Para Centurión Una pregunta Para Centurión Ahí Michael Otto Ruiz Otro de los que siempre Se conecta Saludos para ti Otto Ruiz Sandro Los uruguayos De la U Regresarán ¿O no? Claro Tienen que regresar Tienen que regresar Si no regresan La U Hasta los demanda Por incumplimiento De contrato Acá A mí que le encanta También ese Seguidor Saludos Saludos para Marco Gamarra También siempre está con ellos Yo soy seguidor Desde que veían Tres gatos Señor Dice No pues Pero saludos Hay que Todos ellos van a recibir premios Ojo Los tenemos analizados Todos van a recibir Todos ellos van a recibir premios Porque el agradecimiento Por estar Con Polémica Deportiva Ahí está Incluido Connie Que se ha auto excluido El día de hoy No sé por qué Señor Connie Ya pues No se va Ya vuelvo Luis Enrique Saludos Desde Hilo Muy bien Soy nuevo abonado Me gustó el programa Saludos para ti Luis Enrique Desde Hilo Un cordial saludo Un abrazo fraterno Gracias por estar con nosotros De Hilo Juan Carlos Solitas Era de Hilo Sí de Hilo De Moyendo De Moyendo De Moyendo De Moyendo Están por ahí Están por ahí Están cerquita Están cerquita A ver Felipe Felipe Chumpita Gutiérrez Dice Señor Bernal Hoy que cena Dice Está preocupado Que va a cenar Señor Bernal Lo peor que Bernal Ya entró a dieta Ya no está cenando Ya Pura agua No más está Sí Max Vega Saludos para ti Max Vega Un cordial saludo Muchas gracias hermano Gracias por estar Sintonizándose A esta hora de la noche José Cochoa Otra vez Saludos señores Espero mi distinción Como fan destacado Va a haber premios No se preocupe José Cochoa Ricardo Guevara Tacoma Bernal Y está calentando la cena Ya va a ser hora Dice No ya El señor Habíamos cena A las nueve Ya cambió su rutina Su rutina De cena El señor Figueroa Villarreal Dice Clavito presidente Del Perú dos mil veintiuno Y Conigín presente Ahí está José Efio Señor Clavito alcalde Porque Serás Así le ha puesto Ahí con signos Ahí está Guillermo Guizasola Jugador de En su momento De Alianza Lima De Juan Auri De Chiclayo Los hermanos Guizasola Está también Está viéndonos Guillermo Ahí dice Saludos para Guizasola Así es En el rico Cono Norte Así es De Puente Piedra Ahí está Claro Hablando de Cono Norte Hablando de Cono Norte Saludos Saludos para Guizasola Ale De repente un día Lo podemos entrevistar aquí Porque Kenny y Roberto Tienen buenas 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 anécdotas Saluda Johnny Kenny Herrera De Urban Club Moda Ahí está Como se le emociona Bernal Polo para todos los conductores De parte de Urban Club No contento No contento Con las galletas No contento Con las galletas De la videla Ahora está por su polo Menos para Tony Menos para Ahí está Luis Collantes Temple Buen programa Saludos para la familia Collantes Desde Chimbote Moro Saludos Muchas gracias A la gente de Chimbote Luis Collantes Temple Para toda tu familia Bendiciones Mucha suerte Y a cuidarse En esta cuarentena Hay un detalle Hay un detalle Con este universitario Juan Pajuelo Se va a hacer cargo Del equipo ¿Correcto? De universitario Juan Pajuelo En estos momentos Gran amigo Se me va el nombre Del ¿Cómo se llama? Alex Kispe Juan Pajuelo Gran amigo De Alex Kispe Juan Pajuelo Ah sí, sí Verdad Bueno Sí, sí Y usted Y hablando del cono norte También usted Gran amigo De Michael Guevara Un saludo para Michael Guevara Que me escribe Solanito Me dice Ah, tiene unos negocios Bravos con el señor Bernal Pero bueno Bien, ah Vamos a decir Bueno Juan Pajuelo Se puede quedar Todo en la apertura ¿No? Como dice el señor De repente lo sacan A Moreno ¿No? Para mí llega Este Pero Juan Pajuelo Comiso Porque hay mucha afinidad Pero por ahí lo dejan Juan Pajuelo Ya termina la apertura Juan Pajuelo En este momento Ha tenido Tuvo una buena aceptación Y le fue bien Hay que ver Con Oscar Ibáñez O con Con Minges Todo el que hacía la chamba Era Era Pajuelo No ha tenido Buenas referencias De su trabajo De Juan Pajuelo Como director técnico Yo creo que ¿Por qué no darle la oportunidad A Pajuelo? ¿Por qué no darle la oportunidad En vez de traer a Comiso Déjale Déjale el equipo Pues a A Juan Pajuelo O además Un favor identificado Con la camiseta De universidad de deporte Alex Ahora Y otra cortita Carlos Sí Yo el otro día Estaba viendo Una entrevista Que le hicieron En redes sociales A Juan Pajuelo Y Juan contaba Que él empezó A jugar a los 16 años 15, 16 años O sea Que no había hecho Digamos Divisiones menores No había hecho Este ¿No? Trabajo de base Como otros lo hacen Bueno Empiezan desde De los clubes Copa Federaciones ¿No? Y Juan Pajuelo Desde los De los 16 años Él Recién comienza A jugar al fútbol Y mira Lo rápido Que llega A universitario De ahí llega A la selección ¿No? O sea Tuvo un paso importante Un paso muy bueno Por el fútbol nacional ¿No? O sea Pero no No tuvo Pues esa Esa formación De la que todos hablamos ¿No? El trabajo De psicomotricidad Los fundamentos Tácticos Fundamentos técnicos ¿No? Que ha tenido Todo jugador ¿No? Claro Por ejemplo Todos dicen ¿Por qué Guadalupe no sabe cabecear? Tenía Medio un metro Más de un metro No sabe cabecear Porque De niño Nunca le hicieron Pues trabajo Fundamentos de Fundamentos 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 Del cabeceo Como el señor Centurón Que es un experto Cabeceador No sé Claro No Y es verdad Es verdad Al toque Doy la información Doy la información De que Juan Pajuelo No Este Va a estar Y al toque El señor Michael Michael Se emociona No sé Por qué Comienza No Yo no No Pero Si queda Juan Pajuelo Muy bien Técnico Peruano Hay que apostar Por lo nuestro También Él con su amiguito Que lo negó Diez años Se han emocionado Con Juan Pajuelo Qué malcriado Que es usted Ah Qué malcriado Recién la paro Muy malcriado Está bien Señor Ojo No voy a caer En esa bajeza Que dice Pero muy mal Está bien Lo dice En doble En doble sentido Lo dice Pues yo no soy Tonto Tampoco Desde que yo he nacido Ayer Muéstrala enamorada Michael Muéstrala enamorada Ya Saque la foto Diga que te mi enamorada Para que no te penses Que se ve con pa' La señora La señora La señora K Es verdad Es que Jairo Mira En este En este duelo Mejor dicho Ya ahora Como Prácticamente Pueden contratar También la información De Jairo Concha En Alianza Jairo Concha Que en la San Martín No pero Jairo Concha Es de Alianza Jairo Concha Es de Alianza Sandro Está bien Está bien A lo que me refiero Es que Jairo Concha En la San Martín No llegó a explotar Pues a ser un jugador De desequilibrio Tiene Tiene talento Pero tampoco es que Un tremendo jugador Vamos a ver Cómo le va en Alianza Porque en su momento Va a estar en el equipo De Alianza Porque él pertenece a Alianza Pero puede explotar Como tantos Que pedíamos que explote Chucho Este Paukar El otro Este Este Cómo se llama El jugador Este Tito 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 Raúl Tito Raúl Tito ¿Te acuerdas Esa época Esa camada de Piazza Polvorita Carrió No pero eso sí Fueguero O Tito El Colorado El volante Matelini ¿No? Jugadores que aparecieron Y se desaparecieron Ahí está Mira Ahí estaba Pompo Cordero Estaba Machito Gómez Machito Gómez Bueno poco Polvorita Carrió Pero Matelini Desaparecieron Matelini Polvorita La gran mayoría La gran mayoría Desapareció Se fueron a Copa Perú Desaparecieron Y todo lo demás Y la última Porque ya creo que se va a ir a cenar El señor Bernal ¿No? Este Ahí está Pero yo quiero saber Que decían que Pizarro Se va a retirar en Alianza ¿No? No, no, no No quiero seguir Porque después dice que me meto con el coleguita Pero Ahí está Pizarro Se va a retirar Desde la tarde está con ese tema Yo no he dicho eso hermano Es más Yo he criticado esos vendehumos Que decían que Pizarro se iba a retirar en Alianza ¿Por qué choca conmigo? Desde la tarde está chocando con ese tema Señor Centurión Y yo no he dicho nada de eso No, no estoy chocando No, no, no Claudio dejó entrever Que sí, que le gustaría jugar en Alianza ¿No? Él dejó entrever por ahí Que le gustaría Pero él era para mantener latente ¿No? Ese cariño Ese amor Los hinchas blanquiazules ¿No? Pero no Ahora Nunca fue enfático Centurión Creo como Como si lo ha hecho Farfán ¿No? Con Guerrero Y Paolo Y Paolo Claro Ahora Claro Totalmente de acuerdo Porque Cuando los descuentos ya se termina Este año termina su Junio y este A fin de mes Se le termina Dos semanas más Dos semanas más Se termina la carrera Este Claudio Pizarro ¿No? Se termina la carrera Un juego Exitoso ¿No? Está entre los diez Mejores jugadores Debe estar en la historia El fútbol peruano El sensei valiente Estaba llorando Porque ya Se va mi Pizarro Dijo ¿No? Sí, 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 sí En la tarde En la tarde En la tarde En la tarde vi En la tarde vi el programa Con Silvio Y Silvio que está de luto Por Peluchín Su perrito Dice Esta noticia De Pizarro Me ha caído mal Yo que vengo De un problema Con Peluchín Enterarme Que Pizarro se retira Y que no viene Alianza Julita Está decaído El colega Pero sí Sin duda Claudio Pizarro Lo pongo Entre los diez Del fútbol peruano Primero lo pongo A Cubías Definitivamente Y a Claudio Lo pongo En el puesto Cinco Seis Pero está entre los diez Mejor Antes Antes de retirarnos Dígame un número Del uno al cuarenta A ver este Un número A ver Michael Del uno al cuarenta El catorce De Pizarro Ahí está El catorce Ahí está El catorce El catorce De Pizarro A ver Es el amigo Omar Reyes Vila De San Juan de Lurigancho Ajá Omar Reyes Vila De San Juan de Lurigancho Se ha ganado Un polo Urban Omar Reyes Omar Reyes Homónimo De ese jugador Que jugaba En Primera división En el Pacífico Estuvo Omar Reyes Me acuerdo Ya A ver 21 Señor 21 A ver El número El número El número De Pajuelo Ah no Pajuelo Era de dos Dos Malcriado Eseñor Centurión Malcriado Está bien Carlos Goularte Roja Del Agustino Así que ya saben Carlos Goularte Roja Del Agustino Y el amigo Omar Reyes Omar Reyes De San Juan De Lurigancho Así que los dos Vamos a Mandarle un whatsapp Para Hacerles llegar El fin de semana Sus polos Urban Club Moda Carla Torre Así es Urban Gracias por Por estar con nosotros Aquí en el En el programa Si Sandro Si No 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 Te quería decir Que acá Nos comentan Que el Conejo Benítez Más que Si sin ninguna duda El Conejo Benítez Que estuvo en el Milan Fue campeón Este Por eso Yo le he puesto En el sexto Sesto lugar Pero ahí Ahí lo pongo A Teófilo A Cholo Sotil Al Conejo Benítez A Perico Bailón Perico 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 Bailón 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 Bernal, Bernal Bernal, último comentario Emerson Mestanza Emerson Mestanza John Ismael García Saludos para José Leal Para Garizo Ebarito García Y para toda la gente que nos sigue a esta hora Nos vamos porque el señor Tiene que llenar Y el otro señor del costadito Ya sabemos que tiene que hacer Buen fin de semana Un abrazo Un saludo Chao